Nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos es sumamente diversa, aunque muchos llevan generaciones viviendo aquí, otros son inmigrantes recién llegados que enfrentan desigualdades sustanciales en sociedad. Dentro de esa disparidad se destaca el bajo acceso a servicios de salud mental y nos acompaña la doctora Marcia Rabinowitz, psicóloga y directora de la clínica Rogers en Miami. Doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias y la verdad es que este es un tema bien delicado. No vemos en realidad la profundidad del mismo y actualmente enfrentamos serios problemas en la salud mental que han conllevado a tragedias y se ha comprobado que han sido personas que fueron diagnosticadas o que tenían ya al menos síntomas de que tenían algún problema mental y pudo haberse prevenido. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo a nivel hispano para poder entonces atacar este problema de la desigualdad? Sí. Entonces, el problema de la salud mental es un problema para toda la comunidad. Correcto. Para los hispanos, uno a cada cinco hispanos sufre de una condición mental. Las más comunes son la depresión y la ansiedad. Y cuando hablamos de depresión y ansiedad, yo creo, doctora, que es algo que de una manera u otra todos sufrimos, especialmente cuando se es inmigrante, cuando se tiene la presión de una nueva vida, de obtener ese permiso migratorio para trabajar legalmente, me van a deportar, tengo con qué vivir. Todos, incluso los que somos personas legales, residentes y ciudadanos de este país, sufrimos de esa presión. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos ya diagnosticados, sin ser diagnosticados, que estamos sufriendo una depresión. ¿Qué debemos hacer? Sí, María, mucho bueno... El ejemplo que hemos puesto. Sí, porque la verdad que todos, nosotros todos sufrimos de un grado de tristeza, un grado de ansiedad, pero es diferente cuando ese grado se torna muy severo, y ahí es que tenemos que buscar ayuda. Doctora, ¿cómo darnos cuenta que es momento de pedir ayuda? O ¿cómo yo identificar tanto en el que está al lado mío, en mi ser querido, en mi ser conocido, o yo misma darme cuenta? Sí. Entonces, es importante cuando el nivel de la ansiedad y la depresión empieza a impedir a la persona de hacer las cosas diarias, como por ejemplo, ir a trabajar, o tener relaciones con familiares, o aprovechar la vida, o está más isolado en tu casa, más triste, llorando más, o la ansiedad es tan severa que no quiere hacer más nada. Entonces, tiene que llegar a un grado que la prevención es más importante para que no llegue a este nivel. Y también sabemos que en nuestra comunidad hispana existe mucho tabú, y existe también esa apatía hacia el querer ir a un psicólogo, ¿no? Porque yo recuerdo incluso, soy colombiana, llevo muchos años viviendo en los Estados Unidos, pero recuerdo cuando era niña y se hablaba del psicólogo, era como, no, yo no estoy loco. Esa asociación de pedir ayuda mental con la locura, ¿cómo hacemos para romper ese estereotipo y cómo hacemos para que nuestra comunidad hispana entienda que no tiene nada que ver con locura y sencillamente es una intervención a tiempo? Sí, entonces el estigma es un problema general para toda la comunidad, especialmente para la comunidad hispana, es muy fuerte por cuenta de lo que acaba de decir. Entonces hay muchas bajeras por cuenta del estigma, por cuenta de la vergüenza de buscar ayuda a un profesional de salud. Pero la verdad es que llega un punto en que la familia no es más capaz de absorber y de poder ayudar a alguien que está sufriendo mucho. Entonces es muy importante buscar la ayuda y quebrar las bajeras, que muchas veces puede ser por el idioma, muchas veces puede ser por falta de conocimiento, muchas veces por economía, por financier, o no saber que puede usar el seguro de... el seguro. Entonces... Y es ahí donde ustedes entran en acción. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen en la clínica? ¿Quiénes pueden llegar a ustedes? ¿Y ustedes tienen algún costo para estas personas? Entonces, en la clínica en Rogers en Miami, nosotros somos bilingües, entonces podemos ofrecer el tratamiento para los niños, los jóvenes, los adultos, en español. Entendíamos porque el terapista, el médico, el psiquiatra, entiende la cultura. Entonces ahí estamos para poder ayudar la prevención y poder apoyar a la familia y ayudar a las personas a mejorar. Y ahí vemos la página web en pantalla, rogersbh.org.es. Allí, ¿qué pueden hacer las personas que nos están viendo? ¿Hay un teléfono donde llamar para que puedan también pedir una cita o hacer un diagnóstico o existe una línea de ayuda? ¿Cómo funciona? Sí, hay una línea de ayuda que le pueden llamar o por el website se pueden hacer una cita y ahí entonces hacemos un screening, pero es de gratis, es de gratis. Un diagnóstico, o sea, es el diagnóstico a la persona. Sí, entonces ahí podemos ayudar, entonces viene una cita para una dimisión. Doctora, una pregunta y vamos así cerrando este tema en esta parte de nuestro programa. ¿Quiénes son los más afectados? Niños, jóvenes o adultos. Complicado. Muy complicado. Sí, porque yo le diría que nosotros todos. Todos. Sí, porque los adultos por muchas, por diferentes condiciones, muchos son inmigrantes, ya adultos, muchos están aquí a muchos años, pero los adolescentes, los números son más grandes que para los adultos. Porque tienen la presión social en la escuela, la discriminación por su raza, el bullying, tantas cosas que están enfrentando nuestros jóvenes. Doctora, pues muchísimas gracias por su experiencia, por darnos esta oportunidad de que nuestros televidentes sepan que existen lugares en nuestra comunidad donde pueden ser atendidos de manera gratuita y que pidan ayuda. No sientan vergüenza. Para eso están este tipo de organizaciones, para darnos una mano y evitar tragedias. Un placer. Muchísimas gracias, doctora, haberla tenido por aquí.